Amigos y amigas, muy buenos días. Pues bienvenidos a este Diplomado Máster en Impuestos 2021. Y bueno, pues en esta ocasión es un placer por aquí estar con ustedes para ver este módulo que se refiere a la seguridad social. Prácticamente es un tema muy interesante porque estamos hablando de contribuciones. Y al hablar de contribuciones, acuérdense que dentro de las contribuciones en términos del Código Fiscal de la Federación se incluyen las aportaciones de seguridad social, artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues como siempre, sean bienvenidos. Espero que este Diplomado les traiga muchas aportaciones, muchas ideas, porque vamos a ver prácticamente todo lo que es la esencia de la seguridad social como contribución, el alcance que tiene y sobre todo todos aquellos derechos que tienen los trabajadores por una parte, pero lo más importante, las obligaciones que tienen los patrones. Acuérdense que en términos de la Ley del Seguro Social, pues al ser una ley también contributiva, pues hay que tomar en cuenta esos elementos de la contribución, el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa. Entonces, todo eso lo vamos a ir despejando poco a poco. Pero antes, la verdad, en este Diplomado es importante que siempre conozcamos el antecedente, ese antecedente de dónde nace esta ley, cuál fue el motivo. Ustedes podrán decir, pero eso, ¿qué tanto nos beneficia o qué tanto nos debe interesar? Pues yo creo como todo, como todo el origen de nosotros como seres humanos, como personas, nuestros ascendientes, porque pues de una u otra forma han traído todo eso cambios, ¿no? Entonces, así lo asimilo entre la vida del ser humano y lo que son las leyes, las leyes fiscales. ¿Ha habido cambios? Pues sí, ustedes saben, hoy vivimos una situación muy diferente. Hace 20 años, hace 40 años, hace 100 años, 200 años, etcétera. Ha cambiado mucho la vida. Así las leyes han ido cambiando. Y hoy en día, pues el hablar de la seguridad social, pues digo, me gusta tocar los antecedentes porque vamos a terminar con lo que es la subcontratación en este módulo de seguro social y con lo que es la materialidad, la razón de negocios, la ley antilavado. Imagínense todo lo que vamos a tener que ver hoy en día en tema de la seguridad social, que es algo que no estamos todavía contemplando, tomando en cuenta. Ya no hablemos del teletrabajo, que pues nunca entendimos qué era el teletrabajo. Cada quien trabaja en su casa como quiere, a la hora que quiere, etcétera. Y lo mismo sucede con esto de los contratos. Los contratos de trabajo no se han actualizado. Hubo una reforma en el año 2019, nadie la tomó en cuenta. Bueno, hubo una en el año 2012 y ahí en materia de contratos. Algunos la tomaron en cuenta, otros no. En 2019 vuelve a haber otra reforma y, bueno, pues estamos hablando de que aquí tenemos que retomar ese tema. Y no olvidar tampoco la NOM 035. ¿Cómo va el estrés en su casa? ¿Cómo va ese estrés en la calle? ¿Cómo va ese estrés en la empresa? O sea, es una norma que se vino a publicar en donde se les obligó a todos los patrones también a aplicar esa NOM 035, que tiene que ver con el tema de riesgos de trabajo. Y sin embargo, tampoco se tomó en cuenta, no se ha hecho nada con respecto de la NOM 035. Y hagan una evaluación hoy en día en su empresa. ¿Cómo va en porcentaje del 1 al 10? ¿Cómo va aplicada la NOM 035? Y si realmente ya hicieron ustedes, cumplieron con esas obligaciones que tenían también en esa materia para saber si por ahí diagnosticaron casos de estrés, entre otros, ¿no? Enfermedades que se dan por el posicionamiento ergonómico, etcétera. Y bueno, esto es realmente un preámbulo de lo que vamos a ir platicando, ¿verdad? Y en el tema de la seguridad social, sobre todo, es qué es lo que debemos tener cuidado, así dentro de mis obligaciones. Y aparte, en la práctica, ¿cómo lo debo hacer? ¿Cómo debo integrar un salario base de cotización? ¿Cómo debo hacer el cálculo, ¿verdad? El cálculo, la retención y el entero de esas cuotas obrero patronales? ¿Sí? Porque, a final de cuentas, la ley establece esas obligaciones. De no cumplirse, pues están ahí los artículos 304A y 304B de la ley que estamos hablando. El artículo 304A hace un listado de las obligaciones más importantes que se deben cubrir o cumplir en materia de seguro social. Y el artículo 304B cuantifica el monto del incumplimiento de esas infracciones o de esas obligaciones que no cumplamos. Bien, pues vamos a arrancarnos en este Diplomado Máster en Impuestos 2021 y en este tema de la seguridad social. Nos vamos ahorita a referir a su pantalla en donde tenemos el antecedente de esta ley que se publicó el 12 de marzo de 1973. Previamente había una ley anterior en materia de seguridad social, pero esta es con la que actualmente convivimos en algunos artículos, pero es de donde emanó prácticamente todos los demás artículos que vamos a ver. Actualmente nuestra ley tiene ya 319 artículos, nada que ver con esta otra que tenía menos artículos porque aparte existían muchos reglamentos que también lo vamos a comentar ahorita. Pero fíjense, esta ley que nace el 12 de marzo de 1973 fue derogada, derogada un 21 de diciembre de 1995. O sea, es lo que le conocemos como la ley 97 o la nueva ley del Seguro Social. Pero esta ley, aclaro, esto que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, está derogado, no estuvo abrogada. ¿Qué significa derogado y qué significa abrogado? Derogado es quitar parcialmente, abrogado es quitar totalmente. Yo les recomiendo ahí, como estamos hablando de un diplomado a distancia, un diplomado virtual, yo lo que les recomiendo es que tengan a la mano un cuadernito, algunas hojas blancas, un lápiz, una pluma, para que vayan haciendo anotaciones de esto que les estoy comentando porque es bien importante. Yo sé que el video les puede ayudar mucho para estarlo repasando las veces que ustedes quieran, pero la verdad no hay cómo hacer sus notas de lo que más sobresalga o de lo que nosotros indiquemos que es muy importante. Entonces, repito, hablar de una ley derogada es quitar parcialmente algunos artículos, algún artículo, algunos artículos, eso es derogar, algún capítulo, algún título, alguna sección, eso es derogar, quitar parcialmente cualquiera de esa normatividad. Abrogar es quitar totalmente la ley, hay leyes que se abrogan. Digo, como un ejemplo les puedo decir, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, la famosa IDE, ya está abrogada esa ley, esa ley en 2014 pues ya no aplicó, solamente aplicó algunos años, pero quedó abrogada desde el año 2014, es decir, queda sin efecto, solamente tiene su vigencia en los años en que estuvo vigente, pero ya hablar de abrogado significa quitar totalmente la ley, desaparece prácticamente y no volverá a aparecer, salvo que tenga otra intención dicha ley. Entonces, vean por qué la importancia de citar una ley anterior, como es esta ley de 1973, que uno piensa que está abrogada, pero no, los artículos quedaron vigentes con algunas modificaciones, por eso es que se le llamó derogada, y eso lo vamos a ver ahorita en la ley nueva, en donde nos hace mención de esto que les estoy comentando. Se deroga la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 1973. Sin embargo, la última reforma que tuvo publicada fue el 29 de diciembre de 1994. Entonces, fíjense qué importante, un año después, en un 21 de diciembre de 1995, que de todos modos ahorita lo vamos a ver en su pantalla, es cuando se publica la nueva ley. Aquí hubo una reforma, la última fue un año antes de que entrara en vigor las nuevas disposiciones, no la nueva ley, las nuevas disposiciones de lo que se le conoce la ley 97. Entonces, fíjense, yo prácticamente me conozco muy bien todas esas fechas, porque prácticamente empecé a dar conferencias, cursos con esta ley anterior, desde 1994, 1995, y justamente ahí es cuando viene el cambio, por eso es que conozco muy bien de estas fechas. Entonces, nace en este año y la última actualización de esta publicación de 1973 se dio el 29 de diciembre de 1994. La nueva ley entra el 21 de diciembre, se publica el 21 de diciembre de 1995, con entrada en vigor el 1 de julio de 1997. Pero bueno, eso ahorita lo retomamos. Fíjense, en esta ley, bueno, pues también tiene títulos, ¿verdad?, tiene títulos, aquí vienen los capítulos, secciones, etcétera, pero lo importante es que toma la misma esencia. La presente ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece. Hoy en día hay una diferencia en el artículo primero, porque pues hicieron cambios, como bien les decía, si nosotros vemos lo que es la ley nueva, que de una vez vamos a abrirla, ¿sí?, bien, vamos a poner aquí, ley del Seguro Social, ley del Seguro Social con sus diferentes cambios. Bueno, hoy en día, acuérdense que en el diario oficial del 23 de abril, ¿sí?, aquí tenemos, 23 de abril de este año, vamos a ver la última publicación, que es prácticamente esta. ¿sí?, esta es la última modificación, el 23 de abril y también tenemos ahí leyes fiscales y dentro de estas leyes fiscales tenemos la ley del Seguro Social, ¿sí?, con la última reforma, 23 de abril del 2021, ¿sí? Entonces, vean aquí esta ley, dice nueva ley publicada, ¿sí?, yo aquí le hubiera puesto nueva ley reformada, ¿sí?, o más bien reformas de la ley publicadas en el diario oficial, porque fue una reforma la que hubo y ya de ahí vinieron sus demás cambios que han venido, ahorita llevamos 26 cambios, a partir del 21 de diciembre de 1995 llevamos 26 cambios a la ley, ¿sí?, entonces esta ley empieza así también, ¿sí?, publicada por el presidente Ernesto Zedillo, capítulo único de las disposiciones generales, la presente ley es de observancia general, ¿sí?, si observamos con respecto de la ley anterior, vamos a este código fiscal, ¿sí?, la presente ley es de observancia general en toda la república, la presente ley es de observancia general en toda la república, prácticamente hasta aquí está igual, dice en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social, ¿sí?, si se dan cuenta, esa parte que viene aquí, sus disposiciones, esto se agregó, se agregó y a veces pues nos preguntamos, oye, y a final de cuentas, pues cuántos años, fíjense, yo me pregunto, ¿por qué desde 1973 hasta 1994 no tenía esta última oración que dice, y sus disposiciones son de orden público y de interés social, ¿sí?, entonces son detallitos que si nosotros nos vamos a fondo, aquí la ley a final de cuentas nos está dejando en claro que es una ley que tiene aplicación, el ámbito de aplicación es en toda la república, o sea, no hay una ley por cada estado, como en el caso de los impuestos locales, entre otras contribuciones que se tienen que pagar por cada entidad, ¿va?, aquí estamos hablando de una ley que nos dice claramente es de observancia general en toda la república, entonces cuando nos hacen consultoría, pues prácticamente de pensiones, de obligaciones, de riesgos de trabajo y todo, estamos hablando de la misma ley, no va a haber nada diferente, nada adicional, pero aquí este adendum que le hacen, dice, y sus disposiciones son de orden público, o sea, es decir, porque aparte de ser una ley contributiva, ser de orden público y interés social, es darle esa, esto emana por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos deja claramente que es uno de los derechos humanos de los mexicanos la salud, la asistencia médica, una pensión, ¿sí? Fíjense de lo que estoy hablando y que eso, esta oración es lo que prácticamente le faltaba a esa ley que lo habían omitido, se venía haciendo, se venía haciendo porque les voy a dejar claramente que ese derecho humano a la salud siempre ha existido desde muchos años, a través de decretos, a través de diarios oficiales que se publicaban, es decir, ese derecho humano a la salud, aquí en materia de seguro social, ejemplo, una persona se llega a enfermar, acude al seguro social y tiene el derecho a la asistencia médica, quirúrgico, aunque no tenga seguro social, aunque no sea trabajador, ¿sí? Fíjense lo que significa esta pequeña oración, si nos ponemos a checar toda la ley, vamos a encontrar muchas cosas buenas dentro de la misma, pero aquí de entrada les estoy dando un buen tip millonario que ahora lo hemos bautizado así, el tip millonario del contador Telesfor Avila, ¿sí? Es el que nos, digo, a mí me ha pasado en la práctica, en la experiencia, en donde me hace, me llaman para decirme, oye, fíjate que se accidentó un pariente, un amigo y no sabemos qué hacer, pues llévatelo al seguro social, pero es que no es trabajador, no importa, llévalo a cualquier clínica del seguro social para que le den la atención médica. En el seguro social tienen la obligación de recibirlo, tienen la obligación de darle los primeros auxilios y en su caso de ser estado grave, tienen la obligación de darle todo lo que es el servicio médico completo, ¿sí? Atención médica, quirúrgica, etcétera. Y esto también se da en el caso del sismo, ahora que hubo, que fue la cuestión de los temblores, ¿va? También, ¿qué hacen los hospitales? Pues reciben, tienen que recibir de toda la gente, o sea, pues si están a una cuadra de donde se cayó el edificio, como fue hace poquito ahí en la colonia Roma, pues ellos tienen la obligación de recibirlos y darles luego la atención médica. Es esto, es de orden público, es para todo el público, ¿sí? Esta ley es para todo el público y es de interés social, ¿sí? Independientemente de que tenga un costo, independientemente de que haya obligaciones en materia contributiva, ¿sale? Entonces, por eso es importante citar cómo estaba la ley anterior y vean ya hubo un cambio, antes no lo contemplaban, sí se daba, pero a lo mejor por ahí el seguro social decía es que yo no te puedo recibir porque no eres trabajador, ¿sí? Hoy en día tienen la obligación de recibir a cualquier persona, no estoy hablando de trabajadores, a cualquier persona, incluyendo a los trabajadores, tienen esa obligación de recibirlos para darle la atención médica. Obvio que el seguro social, cuando no tienen la afiliación al IMSS, bueno, pues ahí hace un estudio socioeconómico, en caso de haber prestado algunos insumos, esos servicios o esos medicamentos, aparatos, prótesis, tiene también esa facultad de proponerle al paciente y, bueno, en este caso a los familiares del paciente, de proponerles precisamente ese estado de cuenta, decirle, bueno, mira, pues ya los servicios que le dimos, eso tiene un costo. Oye, pero nosotros no tenemos recursos, realmente no tenemos esa afiliación al seguro social, etcétera. Entonces, se hace un estudio socioeconómico y con base en ello se les establece una cantidad mínima, ¿verdad?, que tienen que, pues ahora sí que pagar, ¿sí? Pero no es lo mismo ya hablar de un hospital particular, hablar de esos costos y no estoy hablando de los costos de riesgos de trabajo, es otra cosa. Estoy hablando de una situación en donde el seguro social amplía esos servicios médicos e incluso la misma ley, ahí tiene un capítulo en donde en algunos lugares hace campañas y promociones para dar esa seguridad social. Llámale de vista, llámale de bucal, ¿sí? Todo eso hacen esas campañas del cáncer de mama, o sea, por eso, y ahí no cobran, o sea, se extiende, o sea, si se dan cuenta, se confirma lo que estoy diciendo, se extiende al público en general ese tipo de seguridad social. Entonces, bueno, pues aquí estamos arrancando con algo analítico en donde esa es la idea, que en un diplomado veamos la esencia de la ley. No es un taller, no es un curso, estamos hablando de un diplomado en seguridad social y ese diplomado es subirnos de nivel, no es hablar de esas materias con todo respeto que vemos en nuestra universidad, ¿verdad? no es hablar de un taller de nóminas, nada de eso, es hablar de la esencia pura de la ley del seguro social y de sus reglamentos. Bien, les invitamos ahí que si tienen dudas, comentarios, por favor, en el transcurso de este diplomado, por ahí yo tengo la participación de dos módulos, en este caso, el día de hoy, jueves, ¿verdad? 5 de agosto del año 2021, estoy dando esta primera clase del diplomado, digo, para que quede ahí evidencia y grabado, 5 de agosto del 2021, primera clase del módulo de seguro social, el sábado tenemos la segunda clase. Como es cuestión aquí de digital y todo y para no cansarlos y no estar metiéndole mucho rollo, pues tomamos esa decisión de dar 10 horas de seguridad social, en donde vamos a tocar los puntos más finos de este módulo y por otra parte, en la siguiente semana, por ahí vamos a tener el módulo de la ley del impuesto sobre la renta en materia de salarios, ¿sí? Luego, posteriormente, seguramente viene el licenciado Morita, a quien le mandamos un fuerte abrazo, con ese módulo que se refiere a lo que es el tema laboral. La verdad, está muy interesante, a mí, ayer me presentaron lo que es sus temas y sí me sorprendió muchísimo, porque va a hablar de la NOM 035, va a hablar de jurisprudencias, finiquitos, de finiquitos y liquidaciones, entre muchos temas interesantes. Y bueno, esa es la idea, que entre nosotros mismos también hagamos nuestra competencia de decir, vamos a darles a ustedes, pues todo esto, los puntos más finos de lo que son estas leyes. Y bueno, pues aquí ya les hice la invitación, sus preguntas, con gusto, aquí se las recibimos y aquí las vamos comentando, ¿sí? Les pediría ahí de favor, como siempre, que si son temas de seguridad social, nos las hagan conforme al tema, a los temas que vayamos platicando, ¿no? Si hablamos de afiliación, oye, pues tengo una duda sobre la afiliación. Si hablamos de cuotas o brópatronales, oye, tengo una duda sobre cuotas o brópatronales, sí, para que en ese sentido vayamos dando contestación. Porque sí, luego nos hacen preguntas de pensiones, por llamarle así, y les digo, estamos hablando de afiliación, entonces como que también, créanme, nosotros somos humanos, igual que ustedes. Entonces, como que de momento, pues sí nos apasiona y nos podemos salir de tema, y por respeto a todos los demás dicen, híjole, pues venías muy bien con tu tema de afiliación y ahorita ya te fuiste a pensiones, ¿sí? O estabas hablando de riesgos de trabajo y ya te fuiste a pensiones. Entonces, a veces lo tratamos de vincular, pero no es lo correcto. Yo creo que en ese orden de ideas, y por respeto a todos, para que sea un diplomado donde lleve una estructura, donde lleve una secuencia, pues mejor, mejor hacer sus preguntas respecto de los temas que vamos hablando. Ahorita estoy hablando de generalidades, de esa introducción a lo que son, que para mí es de lo más importante también, hablar de esta estructura de la ley, fíjense, de la estructura de la ley, porque en mi caso lo que me gusta es primero verla desde arriba, cuántos artículos tiene, cuántos títulos tiene, cuántos reglamentos, cuántos cambios ha habido, porque cuando ya dominas toda esa parte, pues ya sabes en qué capítulo, ya sabes en qué artículo, ya sabes en qué parte está. Hoy en día las leyes son electrónicas, más fácil consultar ese tipo de leyes. Entonces, ya ahorita tocamos este artículo primero. Bien amigos, ya estamos por aquí nuevamente, una disculpa por esta pequeña interrupción. Y bueno, pues estamos entonces con lo que es la ley anterior de 1973, en donde les decía que al final de cuentas, pues contiene todos los artículos y por ahí de los artículos 160, artículos 160, 61, 62, etcétera, están vigentes esos en lo que es la parte del cálculo de las pensiones. Por eso es importante que cuando yo hable de derogación, pues aquí en estos artículos, muchos de los artículos que están en esta ley pasaron tal cual a la nueva ley del Seguro Social. Entonces fue así como que cópialos y pégalos y ya les haces modificaciones. Aquí venían tablas integradas, tablas integradas en esa ley, que hoy en día ya no las vamos a ver en la declaración, en la nueva ley del Seguro Social, hablábamos de grupos de afiliación, grupo W, grupo S, digo, los que están hoy en día chavos jóvenes, pues prácticamente no van a entendernos de qué eran esos grupos de afiliación. Y hoy en día, bueno, pues aquí tenemos, sí, lo que pasa es que ahorita como estamos en, como es de PDF este archivo, ¿verdad? Esto lo pueden descargar ahí en la página del Seguro Social. Y como bien les decía, aquí estamos, este, lo que es el, yo tengo la necesidad porque siempre recurro a ella por los antecedentes que tenían lo que son las pensiones, ¿sí? Vean aquí, el artículo 137 habla de la vejez. La vejez da derecho al asegurado, al otorgamiento de las siguientes prestaciones. Una pensión, asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial. Todo eso más adelante lo vamos a comentar, ¿sí? Y luego ya viene aquí del Seguro de Sesantía en Edad Avanzada. Para los efectos de esta ley existe Sesantía en Edad Avanzada. Y cuando hablemos de Sesantía es de estar ya cesado, o sea, de ya no continuar, ya no poder trabajar. O sea, aquí muchas veces tenemos que apoyarnos en el diccionario, ¿verdad? Un diccionario jurídico o en un diccionario normal para saber qué es Sesantía. Porque muchas veces nosotros hablamos de lo que es la palabra Sesantía y hacemos como que sí, sí la conocemos. Pero estar cesado es prácticamente estar inhabilitado y ya no poder trabajar. O sea, existe Sesantía, o sea, ya no puedo trabajar por edad avanzada. Pues hay personas en que desafortunadamente por el tipo de trabajo que tienen, llámale un tipo de trabajo de velador, un tipo de trabajo nocturno en donde la maquinaria tiene que estar prendida toda la noche, hay que estar trabajando con ella, hay solventes, etcétera. Pues la verdad yo conozco gente que se ha desgastado en ese sentido, de tal manera que cuando llegan a los 50 años pues prácticamente ya no tienen una calidad de vida buena. Desafortunadamente aquellos que están en los negocios donde vamos ahí congelados, etcétera, pues también a veces padecen de artritis, riumas, etcétera. Y que todo eso les obliga a prácticamente pensionarse no a los 65 años, sino a partir de los 60 años. Incluso créame que muchas veces piden llegar a los 60 años porque pues la situación es de que ya ellos ya sienten que han dado ya todo lo que es máximo si empezaron a trabajar desde muy jóvenes, que ya dieron todo su esfuerzo, que ya dieron todo su trabajo y que tienen que pensionarse lo más pronto posible. Entonces, digo, eso no pensando en que muchas veces tengan que quedar discapacitados antes de los 60 años, derivado de alguna enfermedad. Acuérdense que también hay pensiones de invalidez, ya sea por una enfermedad, ya sea por un riesgo de trabajo, etcétera. Y eso también a veces te deja inhabilitado antes de los 60 años. Pero cuando hablan aquí de una pensión, una pensión de vejez, está esa, dentro de ellas se incluye la cesantía en edad avanzada. ¿Y qué da derecho esa pensión de cesantía en edad avanzada? Pues también da derecho a una pensión, una pensión que es al 75% de lo que debería ser una pensión completa a los 65 años. ¿Verdad? Da derecho también a la asistencia médica, a las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Entonces, como se darán cuenta, hablar de esta ley del 73 y hablar de la ley del 97, pues estamos hablando de que tienen una similitud. Y bueno, pues aquí aprovecho para hacerles, para darles la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando y gracias por conectarse, por seguirnos a través de Facebook y las demás plataformas digitales. Sean bienvenidos. Estamos hablando de la seguridad social. Este es un diplomado máster en impuestos 2021, en donde vamos a estar platicando estas cuatro clases de la seguridad social. Les invitamos a que se suscriban, ¿verdad? Para que les llegue la notificación de estos temas y todos los demás que vienen. Entonces, también así mismo les invitamos a que si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto nos escriban y les vamos a poder dar contestación a sus preguntas. Bien, entonces pues sean bienvenidos y aquí estamos para servirles. Entonces les decía que...